Y dale, que como yo no hay dos Vamos a rodear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Oh, oh, oh Motiva No, no te arrepientas porque ya no te quiero Una, un, dos, tres, 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 tres Tengo el final de mi historia No te arrepiento porque ya no te creo No, no te arrepiento No, no te arrepiento Gracias por ver el video.